Ingresamos en el cuarto bloque, en principio dándole la bienvenida a nuestro compañero, columnista de deportes, Facu Kaila, que nos trae a estos jugadores de un deporte totalmente novedoso para nuestra provincia. Hoy vamos a conocer el flag football de la mano de Hernán Vásquez y Lucas Guerrero. Bienvenidos chicos. Muchísimas gracias. Un gusto conocernos. Esos son jugadores del equipo Zorros, de este deporte que se llama así, flag football. Zorros y Rinos. Zorros y Rinos. ¿Rivales dentro de la cancha? Sí. Pero amigos. No, afuera también, pero nada. Ah, ok. Lo disimulamos. Bueno, amigos fuera de la cancha iba a decir, pero no. Bueno chicos, bienvenidos, un gusto conocernos. Y la verdad que yo nunca había escuchado hablar de este deporte, flag football. Es recientemente, digo, es reciente nuestra provincia, no se había visto hace mucho, ¿no? Claro, lo que es el fútbol americano es un deporte desconocido de por sí. Acá imagínate lo que es el flag football, que es una variante que hay. Y a diferencia del fútbol americano, cuenta con unas banderas al costado que obviamente evitan el contacto. Entonces podés jugar fútbol americano sin tener contacto. Esas son las banderitas. Esas son las banderitas. La modalidad de juego permite, digamos, recibir golpes de cualquier tipo, o sea, de cualquier lado, de cualquier ángulo. Entonces sí necesita una protección mínima para cuidar la integridad física. La pelota es esta que estamos viendo, que es similar a la linda de Ray. Es similar, en forma, es un poquito más ovalada lo que tiene y permite que sea más fácil lanzar. Claro que tiene esto, que bueno, es lo característico quizás de la que vemos en las películas, ¿viste? Porque acá el fútbol americano tampoco es tan común, es más de Norteamérica. Porque realmente a nivel mundial lo que se está haciendo ahora está teniendo mucho auge porque permite jugarlo en cualquier tipo de lugar, cualquier tipo por ahí. Nosotros nos pasa que es muy difícil conseguir las cosas, conseguir lo que sea pelota, equipaciones, por ejemplo, casco, hombreras. Y lo que se puede hacer con el flag fútbol es que directamente... No requerís de todo eso. No requerís de todo eso. Es únicamente con una pelota, conos, es más, se inventó en la época del 30, más o menos 40 en Estados Unidos porque... Se inventa en el ejército. En el ejército, claro. En el ejército, como si se lesionaban o algo, los mandaban de vuelta a la casa, entonces se colgaban del cinturón medias. Pero yo no entiendo qué es lo que hacen con el cinturón, si me quieren explicar. ¿Para qué se coloca? ¿Cuál es el objetivo de las cintitas amarillas? El objetivo es un cinturón reglamentario, no te lo colocas, los banderines tienen que ir a los costados y después, una vez que obtenés la pelota... Te la paso con una mano. No hay problema. Ahí yo salgo corriendo para anotar y lo que va a hacer el contrincante es quitarme. Y eso cuenta como tackle. Exactamente. Una vez que él retira la bandera del cinto, se para la jugada y comienza otro. ¿Son siete puntos cada vez que te sacan una bandera? No, no, no. Las puntuaciones son para cuando vos anotás. No hay puntos por quita de bandera. Como llegas a la zona de tránsito. Exactamente. Lo que va a intentar el otro equipo es que obviamente no llegues y por ende vos vas a tener cuatro intentos, que son cuatro down, para avanzar mitad de cancha. Y si te quitan la cinta, vos te tenés que detener inmediatamente. Exactamente. Porque no podés seguir avanzando. El referí pita y de donde te sacaron el flag, la bandera, ahí se para el juego. ¿Qué es lo que te marca? Claro, depende también del reglamento. Es medio complicado hasta que no lo enganchás. Lo vemos en práctica. Está bueno, pero igual me recuerda... Es muy divertido. Obviamente, esto es una disciplina, es un deporte, requiere muchísimas más destrezas físicas y habilidades, pero me recuerda a algunos juegos infantiles que practicamos chiquitos, ¿no? Que el nombre zorro ya directamente te lleva a pensar a quitarle la cola al zorro. Claro, tal cual. O el captura la bandera, ¿no? Donde tenías que ir robándole distintos elementos al otro equipo, está bueno. Sí, sí, sí. Y es mucho para implementar también en eso. Por ahí los profesores de educación física, como un juego para entrar en calor rápido, está bueno eso. Es un deporte bastante, bastante inofensivo. Está bueno. Más allá de que sale de un deporte de contacto bastante exigente, es súper inofensivo, donde no van a tener contacto alguno, solamente quitar una banderita y es súper entretenido. ¿Hay modalidad mixta? Porque justamente esto de que no sea un juego de tanto contacto brusco puede permitir que por ahí jueguen chicos con chicas, más mixto. Sí, hay modalidad mixta. Nosotros a que Mendoza no la estamos manejando en este momento, creo que a nivel país, no sé si se está manejando en este momento, pero sí, hay modalidad mixta, se puede jugar 5 contra 5, 7 contra 7, 9 contra 9. Bien. ¿En la misma dimensión de cancha o más grande? Por ahí es más grande, cambia las dimensiones de la cancha cuando ya arrancamos de 7 contra hacia adelante, 7, 9, cambiando un poquito más, saliendo un par más de yardas. Y hasta ahora a nivel provincial, siempre hablando de lo que tenemos acá, es competitivo, ustedes pueden organizar diferentes encuentros, porque digo, están zorros, rinos, ¿hay más equipos? Sí, también está el equipo de leones que tiene su equipo de contacto y su equipo de flag, que también tiene su equipo de contacto y de flag, nosotros tenemos únicamente equipo de flag por el momento, y tenemos las chicas también, hay chicas que los están practicando. Hay 5 equipos de chicas y 4 de chicos en la provincia. Y 4, por ahora, ¿sí? Se están armando más equipos, así que la idea es que crezca el deporte. Nosotros en este momento estamos formando, que arrancaríamos a principios de noviembre, estamos ahí cerrando un tipo de fecha, como porque lo que tiene esto a comparación de equipados, que se puede jugar en verano. Claro. En nuestra provincia, jugar en verano con un casco, una colaza, las equipaciones, es imposible. Sí, súper incómodo. Te morís, te morís, ya nos ha pasado. Pero esto se puede jugar en verano, entonces estamos diagramando para ya arrancar un torneo bien armado y formar una liga armada. Nosotros hace dos fines de semana atrás arrancamos el trimestre, dos fines de semana atrás. Hicimos un cuadrangular amistoso. ¿Jugaron la final? Jugamos la final. Ah, muy bien. Enfrentados. Enfrentados, sí. Así que jugamos este domingo, fue la última fecha. ¿En el parque cívico? ¿En dónde jugaron? En el lateral que está. Ajá, en el lateral del parque cívico. Sí, sobre calle. En el costado. ¿La municipalidad de la ciudad le facilita ese espacio? ¿Cómo hacen para utilizarlo? ¿Cómo es un espacio público? ¿Se puede hacer ahí, tranquilamente? Se puede hacer ahí, tranquilamente. Por ahí, como decimos nosotros, la idea al ser algo que es fácil de organizar, entre comillas fácil, que no necesitas tantos materiales y tantas cosas, las podés, cualquier espacio, cualquier esplanada, la podés ocupar. Está buenísimo. ¿El mínimo de jugadores por ahí para arrancar? Porque dijiste, sí, hay modalidad de 7, modalidad de 9, pero el mínimo. Nosotros estamos jugando 5 contra 5. 5 versus 5. Sí. Exactamente, que es la modalidad que se está comenzando, o sea, que se está jugando, en realidad, a nivel nacional, por regla de IFAB. Así que son 5 y el máximo de roster que vos podés presentar en una planilla son de 15. Y hay, digo, posiciones estratégicas dentro de la cancha, porque al no tener el tacle, todo esto del rugby, por ahí uno dice, bueno, no está el que va a taclear, no está quizás el Pilar que es el más grandote que tiene que tener esa fuerza. Claro, pero son similares. Pero, ¿cómo se organizan, digo, de esa manera? Y a diferencia del fútbol americano, es un juego mucho más rápido. Claro. Por ende, no tenés tanto tiempo para organizar una jugada. Más similar a un 7. El mariscal, exacto. El mariscal, una vez que recibe el balón, tiene 7 segundos como máximo para tenerla en posición, si no, se cuenta como una jugada perdida. Entonces, quizás un juego que prioriza no tanto la fuerza, sino la rapidez. La agilidad. La agilidad. Ay, yo ahí ya decía, chico. Porque, claro, a mí nunca me dio, porque soy mi... Pero corro rápido. Esa chiquitita, brum, me mando ahí. Y chico, ¿no? Es un medio franco, así nada. Sí, cadera. Mucho amargo. Yo desde que tengo 15 años, que se dio los cumpleaños, de ahí no tengo tanta cadera como tengo ahora. Claro. O sea, porque la cadera es impresionante, lo que uno agiliza, el juego de piernas, el juego de manos. La visión, porque por ahí los que estábamos acostumbrados a un deporte de contacto, pasar esta modalidad, y nos pasa muchas veces, de ir y vas a sacar el flag y ya te cuadraste para meter el hombro y sentarlo en el otro, y después, no, es cierto, no puedo golpear. Claro. Y tengo que, entonces, todo cadera, es mucho más divertido. Y aunque parece muy sencillo, es muy difícil quitar la bandera. Muy difícil quitarla. Muy difícil quitarla. Porque el otro va rápido. No, pero si vos te lo encontrás de frente... Tú no lo podés tocar. Claro, vos vas a sacarle, te corre la cadera y liste. Fuiste. Fuiste. O sea, tenés que ser bastante... Experto en hacer eso. Está bueno. Experto en hacer eso. Muy bien. Se ve muy divertido. Está bueno para probarlo. Quizás a chicos y chicas que estén interesados del otro. Le dicen, hey, quiero probar este nuevo deporte, me interesa. ¿Cómo pueden hacer para contactarse, para sumarse? ¿Están recibiendo chicas y chicas, chicos y chicas, digo, a partir de qué edad? ¿Cómo se están manejando en ese sentido? Nosotros en este momento estamos únicamente, como somos dos ligas separadas, o sea, en realidad hay una liga ya formada, que es el FFA, que depende de Buenos Aires, pero es una sección al que hay acá en Mendoza. Ellos los pueden buscar en redes sociales, las chicas, ¿no es cierto?, por comunicarse con el FFA, el FFA Mendoza sale, y en Instagram, por ejemplo, y ahí comunicarse, hay números de contacto. Nosotros en nuestro caso, nuestras redes sociales, la tuya es Zorro CFA. Bien. Ahí está Manzanita, y la mía es Rinos FFA. Perfecto, nos encuentran allí para formar parte, estaría bueno probarlo. Está muy bueno probarlo, incluso se ve bueno como para acercarlo a los clubes, y que sea una disciplina más. Sin dudas, que puedan ir incorporándole a poquito, y nosotros, placer de darle difusión acá en el programa para que siga creciendo. Chicos, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un gusto. Está muy bueno. Buenísimo. Flag Football, así se llama. Este no es nuevo deporte porque tiene sus años, pero sí, súper innovador aquí en la provincia.